Yo soy veterano de la guerra de Corea, mi nombre es Enrique Belandia, soy un ciudadano colombiano que vivo en Guaduas. Guaduas vive digital, un ejemplo Don Enrique, un ser humano acostumbrado a triunfar. Todos los días debemos aprender algo, yo lo estoy haciendo. Comenzamos desde cero, desde una alfabetización digital, aprendió a usar su correo electrónico, aprendió a hacer navegación en internet. Nos enseñó a trabajar el Word, el WordPint, el Excel. Me puedo comunicar con mis hijos que algunos están en el exterior, los que están acá en otras partes. El señor Enrique Belandia se impuso un reto que lo asumió, lo apropió, lo luchó y lo logró. Aquí el disco duro en la cabeza ya no recibe casi más información, entonces eso le da nueva vida, le da como un impulso, un nuevo aire para vivir y tienes que coger más sentido de su capacidad y de su potencial. Él a los no sé cuántos años que tiene, porque tiene muchos años, como él mismo dice, es mi mejor alumno. Yo le dije a ella que siempre era su mejor alumno porque era el último que terminaba todo.